hola cómo están soy silvia les quería enseñar la promoción del mes que está muy muy padre seleccionas la bolsa viene gratis viene esta bolsa gratis y vas a escoger tú una sombra y escoges una tinta de tu tono preferido y también te va a venir este este lapicito este lápiz es un lápiz delineador para sombra está muy padre para delineador para ojo es un lápiz delineador para ojo es un pincel delineador para ojo y lo puedes ocupar con sombras en normales o con sombras en crema o para delinear con el ojo con este delineador líquido y vienen las sombras la sombra número uno es esta que son todos los cafecitos y luego viene la número 2 que son tonos grisáceos y luego viene el número 3 que son tonos morados y cafecitos y negro y luego viene el número 4 que son tonos dorados con azul la número 5 que son tonos así más fuertes moraditos y cobres y la adición especial que está por tiempo limitado está cuando se acabe se acabó en son tonos en base negro que también está muy padre para un look este de hacer de delineador o de sombras y las tintas tú seleccionas la tinta que tú quieras estas tintas lo padre es que no se caen por ejemplo el te maquillas y se secan y no se caen por ejemplo mira y no mancha no mancha entonces está muy padre o por ejemplo aquí con un con una servilletita para enseñarles no mancha entonces está súper padre el tono y mira no mancha entonces la verdad que son tintas indelebles tú seleccionas el tono y lo padre del tono por ejemplo está soccer punch son diferentes es como un rosita pero trabaja con tu tono de piel entonces dependiendo de tu tono de piel es el tono que te va a dar y estas estos son tintas o labiales que no se caen no se derriten entonces está súper padre para el verano pero en tu bolso porque es no se cae es indeleble no te mancha los dientes cuando besas no manchas cuando tomas agua no manchas entonces la verdad que está muy muy padre ahora que vas a andar en la playa o para el verano y seleccionas ya ves que tus sombras este y te viene gratis esta bolsita y te viene gratis este pincel o delineador de ojos ok bueno que estén bien hasta luego bye tu bolsa preferida con tinta tu aplicador para los para las aplicador delineador y tus sombras preferidas y todos en la promoción del mes tu bolsa preferida con tinta tu aplicador para los para las aplicador delineador y tus sombras preferidas y todos en la promoción del mes